¿Pero qué es eso? ¡Mami! Sí, no, cariño, ¿qué es lo que pasa? ¡Mami! Entró de mi habitación y mira lo que había. ¡Es un tocador! Sí, cariño, era una sorpresa para ti. Te hemos comprado este tocador para tu dormitorio. ¡Guau, mami! ¡Me encanta! Además viene con un montón de accesorios. Sí, cariño. Como te gustan tanto tus clases de teatro, hemos pensado que te podía venir genial para prepararte en casa y ponerte guapa antes de las actuaciones. ¡Qué bien, mami! Venga, enséñame lo que tiene. Pues es un tocador de Old Generation. Tiene luz, mira. Y como tú has dicho, viene con un montón de accesorios. Voy a quitarle todo el plástico para poder verlo bien. Mira, Siena, ya ha quitado todo el embalaje y así es tu nuevo tocador. Mira qué chulo es con las luces encendidas. Tienes aquí un botoncito. Tiene cuatro focos de cada lado y así te podrás ver mejor. Y aquí encima tienes todo este espacio para colocar tus productos de belleza. Y aquí tienes dos cajones para que puedas colocar todas tus cositas. Y para que estés cómoda mientras te arreglas, viene con este puff en color fucsia que te queda genial con la habitación y es súper cómodo. Sí, es súper cómodo. Es muy blandito. Me gusta mucho. Y me encanta mi nuevo tocador. Y estos son todos los accesorios que venían en el set. Son accesorios de belleza, pero también tienes cositas para tus clases de interpretación. El primer accesorio que te voy a enseñar y es el que más me gusta es este premio a la mejor actriz. Mira qué chulo. Con una estrella de brillantina y Siena, esto es algo simbólico. Es un premio para que tú confíes en ti misma y cuando lo mires te motive a trabajar y estudiar para convertirte en una gran actriz. ¡Guau, mami! Me encanta el significado. Además de que es precioso. Me gustan muchísimo las estrellas. Me alegro, cielo. Es que tú vas a ser una gran estrella. Ya lo verás. Lo coloco aquí. También venía este cuaderno tan chulo con las portadas de purpurina plateada. ¡Qué bonito! También en fucsia. Y es para que puedas estudiar tus guiones. Puedes escribir en sus hojitas todas las anotaciones que necesites. Y ahora te enseño los productos de belleza que venían en el set para que te pongas guapa. Este estuche, que es una polvera, vienen aquí los polvitos para echarte en la cara y que no tengas brillos delante de la cámara. Este frasco de perfume huele genial y además me parece súper decorativo. Va a quedar muy bonito en el tocador. También vienen estos dos pintalabios para que te pongas en las actuaciones. Este en color morado y este rosita más claro. Dos pintauñas. Este fucsia y este en color azul turquesa. Y una brocha de maquillaje para que te apliques un poquito de colorete. Coloco todo aquí en el tocador. Y te ha quedado súper chulo. ¡Hala! ¡Qué bonito, mami! Y ahora, para terminar de decorar el tocador nuevo, te voy a guardar cositas en los cajones. Todo lo que puedas necesitar de belleza. Un secador de pelo. Unas planchas para alisarte. Un secador de pelo. Y unas cenacillas para hacerte rizos. Y por último, un peine. Y este cajón ya lo tenemos listo. Y ahora, en este cajón, más accesorios de belleza. Pequeñas joyas para pegarte en la carita. Quedan genial en los ojos. Una corona de princesa. Y lacitos para el pelo. Este de unicórnio. Este con purpurina. Estos dos con brillantitos. Este lila con lunares. Este rosita. Y una horquilla. Enciendo la luz. Y ya está listo. Tu nuevo tocador. Bien, me encanta. Me alegro, cariño. Venga, pero ahora, vámonos a la cocina a merendar. No, no, mami. Lo voy a estrenar. Que me has motivado mucho con el premio de la estrella. Así que me voy a poner a estudiar. Porque la próxima semana tengo una obra de teatro muy importante. Vale, cielo. Pues nada, ponte a estudiar. Así lo estrenas. Yo te traigo la merienda aquí. Vale, mami. No, no, mami. ¡Gracias!